Hoy te voy a dar un perro tipsazo para andar toqueteando el niés. O sea, ni es el amigo, ni es la puerta trasera. Va a ser ese espacio que vamos a encontrar entre esos dos puntos. Con las yemas de tus dedos vas a justo acariciar esa zona. Te recomiendo que primero empieces en los huebits, acaricias y te vas pasando y solamente primero pasa los dedos. Primero vamos a activar, porque luego también cuando nos empezamos a acercar a la puerta trasera hay muchos hombres que como que se nos ponen nerviosos y dicen ¡Ey, ey, ey! Si no, si yo no soy y no se trata de que seas o no seas, se trata de que con esto vas a sentir más placer. Entonces tú déjate toquetear. Después de andar tocando un poquito por ahí, lo que vas a hacer con las yemas de tus dedos es justo presionar hacia arriba ligeramente, suavemente en esa zona. Lo que vamos a hacer al hacer este movimiento es que vamos a estar activando y rozando su punto pelo lo cual puede ser muy placentero. También puedes nada más presionar en esa parte de arriba hacia abajo. Incluso puedes usar toda la palma ya sea para acariciar o para dar ligeros toquecitos. Te recomiendo que el movimiento que elijas hacer lo acompañes con un movimiento de amigo o en los huebits para que sea más placentero. O en lugar de ir para el frente, ir para atrás y también estimular esta zona porque ¡Uff! ¡Disfruten!